6 nuevos deportes harán parte de las próximas olimpiadas, Tokio 2020 será el escenario que acogerá 4 disciplinas nunca antes vistas en los Juegos Olímpicos, además de 2 deportes que harán su regreso al mayor evento deportivo. Las nuevas prácticas que veremos son Skateboarding, este deporte dejó de ser un simple hobby callejero de muchos adolescentes para convertirse en una de las competencias de los Juegos Olímpicos. El Skateboarding consiste en deslizarse sobre una tabla con ruedas y a su vez poder realizar diversos trucos, gran parte de ellos elevando la tabla. El segundo deporte de combate más practicado en el mundo llegará a Tokio, el Karate. Se disputará una prueba femenina y otra masculina de kata, series de movimientos y 3 pesos por sexo en combate. Hoy en día el Karate cuenta con más de 10 millones de afiliados de 191 federaciones que desde ya se preparan para competir en todo. Un deporte acuático se apoderará de Tokio 2020. El surf, un latinoamericano, está detrás de esta hazaña. Se trata del argentino Fernando Aguerre, presidente de la International Surfing Association, quien incentivó que el deporte de las olas esté en Tokio con 20 participantes hombres y 20 mujeres. La escalada deportiva es otro de los Juegos que podremos ver en los próximos Olímpicos con las pruebas en escalada lateral, velocidad y apertura de vías. El béisbol y el softball harán su regreso triunfal en Tokio 2020. El béisbol fue olímpico de 1992 a 2008 y el softball de 1996 a 2008. Ambos fueron retirados luego de los Juegos de Pekín, ya que el Comité Olímpico Internacional consideró que no eran deportes universales. En Tokio 2020, el béisbol regresaría con solo seis equipos, a diferencia de los ocho que compitieron entre Barcelona 1992 y Pekín 2008. Las federaciones de estos deportes se preparan desde ya para convencer al Comité Olímpico Internacional de su permanencia en los futuros Juegos Olímpicos. Ahí está, vamos a ver estas nuevas disciplinas en Tokio 2020. Hay que recordar que siempre antes de unos olímpicos, el Comité Olímpico se sienta a estudiar posibilidades de ingresar ciertos deportes, sacar otros. Y estos fueron los que escogieron cuatro nuevos y dos que regresan nuevamente porque el béisbol y el softball ya habían hecho parte de las olimpiadas como lo vimos, pero vamos a ver. ¿Y por qué los habrán sacado en una temporada y ahora los volvieron a reenganchar? Ellos estudian mucho la cantidad de deportistas que hacen parte de una disciplina. Así es. ¿Qué tan mundialmente conocida o practicada es en una disciplina? Y hay que reconocer que el béisbol está muy segmentado de ciertos países, sin embargo, ha cambiado, digamos, la demografía de cuántas personas juegan o practican este deporte y por eso el Comité Olímpico decide. Y en Japón tienen una liga bastante fuerte de béisbol, así que yo creo que también por intereses personales o del país organizador también pueden decidir. Y lo que me gusta es que tienen varios de estos deportes que están implementando para el 2020, hay varios que son muy llamativos, muy vistosos. Muy vistosos. Como el alpinismo, yo nunca he visto el alpinismo. El surf va a ser algo que va a revolucionar mucho y ya que estamos destacando la participación latinoamericana, hoy en día quien es el campeón mundial de surf es un argentino. Entonces podemos ahí tener oportunidades, pero a mí lo que me dejó como con los pelos como medio enredados es el skateboard, es decir, la patineta. ¿Qué es tan fuerte o qué tanta acogida sacó en ese deporte para hacer un juego libre? Bueno, hay muchísimos niños y jóvenes que lo practican en Sudamérica. Bueno, Colombia y Venezuela son uno de los países que más skateboard tienen. Entonces, y muchísimas canchas ahora van a abrir nuevas. De hecho, creo que en una parte de Disney o de Ocean Drive también, en Disney, aquí en Miami Beach, en Ocean Drive, van a abrir una parte para que la gente pueda practicar skateboard. Y es que es un deporte, yo creo que la razón, aparte de los patrocinadores, es un deporte que no necesita mucho para que los niños puedan practicarlo. Entonces hay deportes que son muy costosos y esto es un deporte que es más accesible a muchas poblaciones. Pero como colombianas me quedo un poco triste porque el patinaje es uno de los deportes que siempre he querido incursionar. Colombia es el campeón mundial de patinaje en toda la historia. Entonces obviamente esa sería una buena medalla. Debería. Y que son deportes que están ahí a la espera desde hace más tiempo, ¿no? Ojalá sea más adelante que incorporen el patinaje para nosotros llevarnos un par de medallas. O que nos llevemos una sorpresa que en el 2020 en Tokio lo incorporen. No, ya no.